Esta escribanía, enajena en este acto dicha propiedad a don Alberto Carmando, ratifica su contenido y firma al pie de la mina. Usted lleva una buena vida. Sí, sí, tengo una buena vida. ¿Qué le faltaría? ¿Recuerda el mes de gestación que perdió los embarazos? Sí, el último ahora, los cuatro. Un hijo. Eso me faltaría. ¿Usted tiene un pariente abogado? Es que es un apellido bastante común. Usted es el que llamó por teléfono más temprano, ¿no? Bueno, no, como no... Bueno, yo ya le dije que el esquivano no está. Las ánimas de los hijos muertos. Te revelaste por el poder de los hijos. ¡Hola! Buen día. Con esto va a poder ver todo lo que usted quiera ver. Hola. Hola. Fue un crimen pasional, Costa. Nunca tuve la necesidad de matar a alguien. ¿Vos querés tener ese bebé? ¿Pero cómo me podés preguntar una cosa así? No. 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 No, 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 no.